El portal sanitario Cuídate Comunidad Valenciana, mediante la información, previene y promueve la salud. La Consejería de Sanidad ha presentado este nuevo proyecto que utiliza las redes sociales para llegar a la población y mejorar su calidad de vida. El titular de Sanidad, Manuel Cervera, ha presentado la web y ha resaltado la importancia de las nuevas tecnologías como medio de información. Bueno, Cuídate es un espacio para la información, es un espacio para la prevención y un espacio para la promoción de la salud. Y fundamentalmente, y creo que esto es un ejemplo más, de la apuesta por las nuevas tecnologías, por la apuesta de las nuevas tecnologías para la información y comunicación, entrar en foros digitales, sociales, y sobre todo conseguir un único objetivo, que tengamos mayor conocimiento de cómo se puede alcanzar un nivel de salud bueno y tengamos un mayor conocimiento de cómo se pueden prevenir enfermedades. Todo eso va a ayudar a tener mejor estado de salud, mayor calidad de vida. La web permite adentrarse en aspectos de la salud a través de juegos, noticias, vídeos y un apartado de consulta donde los ciudadanos pueden dejar sus dudas y sugerencias.